Siete personas fallecieron en los últimos días por COVID-19 en Bogotá. ¿A qué se debe este incremento en el número de fallecidos, Juan David? Sí, son por varios factores. Uno de ellos es todo lo que tiene que ver con el pico respiratorio y también el otro es porque la ciudadanía, la gente en Bogotá y el resto del país también ha bajado la guardia en todo lo que tiene que ver con cuidarse con estas enfermedades, con estas gripas. Recomendaciones también importantes que entregan los expertos en salud. Volvieron las muertes por COVID a Bogotá. Desde hace más de un mes no se reportaban fallecimientos en la capital por esta causa. Al 24 de junio se registraron siete muertes. Bogotá sigue aportando un importante número de casos y de fallecidos, lamentablemente. Y claro, se debe primero al tiempo vacacional. Hay más interacciones, hay más contacto social. Pero adicionalmente tenemos este clima. Efectivamente, el clima es uno de los factores de infección, ya que genera problemas respiratorios, sobre todo en personas mayores y en niños. La vacuna contra la influenza sigue siendo muy importante para personas mayores de 60 años, para niños y niñas menores de 5 años, para nuestras mujeres gestantes a partir de la semana 14. Las cifras hablan por sí solas. En la semana 21 no se reportaron casos de fallecimientos. Para la semana 24 y la 25 sí se reportaron siete casos. No baje la guardia, señor televidente. Mucho ojo con las personas mayores y los niños. E importante, si ellos tienen síntomas de gripa, lo mejor es que no los mande al colegio. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!